Presenta la rutina, la ven y no la dejan hacer ni una Vamos al canal de Mayá, Almega, ver los chistes y no la dejan hacer ni una Vamos los que nos quedamos allá y ver la rutina y no la dejan hacer ni una El pato de Chor Marruecos no tiene ni una El guatá de la mano izquierda no tiene ni una Es verdad cabrón, anunciaste en todos los canales o en Twitter en medio hablando weá Haciendo que la gente diga weá Pero ahí está mal en medio, en vivo Chiquillo, los atletas que habéis salido de este país estamos estigmatizados por los carabatos De verdad, me da rabia esa weá concha de madre La otra vez fuimos a Bienvenido y nos pusieron un pito Fuimos a Mucho Gusto y nos pusieron un pito Fuimos a Buenos Días y nos pusieron un pito Después fuimos a Infieles y nos pusieron el pito Que en todos lados, el otro día yo estaba en la cancha, corría para allá, un pito Corría para acá, otro pito A cada vez me he cobrado, saben que los atletas tienen pito y que tienen tarjeta roja, tienen tarjeta amarilla Depende como tú deportías en la cancha, si deportáis más o menos, no voy a deportar tarjeta amarilla Ahora si tú pegás una pata muy fuerte, ya vamos roja, roja A ver qué roja es de esta, no, que yo veo muchos partidos ¡Cállate, merón! La gente se ríe para justificar la plata que pagaron por venir a huelear aquí ¿Vos no nos puede hablar de ninguna cuestión? No, no hay puras tonteras nada más Y vos no hablés porque soy muy rato, vos no olvides Miren las pistas, miren el cheno, miren el cheno Hueón, pero saliste bien Por favor, bien brochaíto Yo, el primero me abrocha, el segundo ando medio apretado Pero me preocupo Ahora viene un hueón Otra vez a mí Y vos no soy, lo único hueón es que estoy hablando de él Ahora viene el agua ¿Qué le va a dar? Mira cómo estáis desordenados mierda Te habéis arrugado hasta los botones, hueón Y tan de rojo que andáis Te pongo un palo en el poto para decir manzana, vos si estás, hueón ¿No querís pegarle una mascarita? Y viene hasta con el gusano a la manzana ¿Y qué queréis? ¿Que me arregle vos encima? ¿Pero cómo estáis tan desordenados, hueón? Pero si soy humorista no soy modelo, pues conche tu madre Oye Mira No se puede hablar con esto ¿Para qué? ¿Y si sabes cómo me pongo? ¿Para qué me traen la hueona aquí? Uy, no te aprendí nunca la hueón Ah, hueón Hacela de corrido si sabes cómo me pongo ¿Para qué me invitan? No, pues yo le hago la pinta mía, hueón Si no, encima no sé quién me estaciono ahí Mira, deja ver a la gente, chavo Es un premio, hueón Que se va a ganar la gente hoy día Igual que hueón Con el hueón que más aplauda No va a quitar la mesa Se gana la camioneta Viste, igual que la camioneta que está yo también Ha hueonado al mismo hueón Porque ¿Cómo tan hueón? ¿Cuándo vais a ganar? Vos Vos estáis mirando ¡Viejo culiao! ¡Ya! ¡Vale, vaya, chancho! ¡Mierda! ¿Qué, hueón? ¿Vos lo que empezáis? ¿Sabéis que bajáis? Anda, hueón Que vamos, hueón Toda la noche Así que mejorás de acá No, es que me llamó la atención el hombre ahí ¿Vale? ¡Vale, caibó, cheno! Le estoy diciendo a él Que se vaya, pues bueno No, no, no Me llamó la atención Porque está solito ahí Con cuatro damas Qué lindo, ¿eh? ¿Algo parentesco? La Fundación La Rosa Claro ¿Qué es el parentesco? El fundador de la Fundación La Rosa Oye ¿Son amigos, no más? Sí ¿O alguna señora tuya, no? Ahí está Ahí está Señora, este hueón está bordeado, güey Risa Risa Aquí se ve la mano A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Yo creo que es un error Verte hacia adelante Cuando están los atletas La risa en el señal Pero hoy día Yo creo que no vamos a pasar súper bien Porque hay cualquier material No, no, no Este hueón ya estamos andando Todo el chaval No, oye Con el pijama se hizo una camisa, hueón No, no Oye Pero mira Hay mirado las mesas Mira, mira Ahí la mesa O sea, mira Los pelados Mira, hueón ¿Dónde? Nadie se había fijado, hueón Mira, ahí hay más Pero, mira Ahí hay otro Está lleno de pelados Parece Conferencia de Tula Yo no veo a ninguno también, hueón Oye, pero Los hay que molestar tanto a los pelados, ¿ah? Ahí hay más No, la calle no, disculpe No, si ya lo caché ya Oye Los hay que molestar tanto a los pelados, ¿ah? ¿Por qué, hueón? Porque gracias a un pelado Nacimos todos nosotros ¡Ahhh! Pero el pelado tuyo estaba fallado Y el tuyo estaba teñido Y el mío es hueón Es hueón Es hueón Aquí hay un peladito Ahí está Ahí está Son de la misma fundación Eso le están haciendo la guaita la vieja ahí Están esperando que se tomen dos convidados Porque están viejas A esta edad con un convidado Ya sueltan el mono al tiro ¡Ay, ay, ay! Y falta respeto Y ahí está Mira la Karen Wilson Se parecen a un guatón A ver, anda 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 Oye Oye Para que se vayan los peladitos Son un punto de referencia ¿Por qué así eso, guatón? Sí, porque En toda la ofensa, por ejemplo En la fiesta patria En la fonda En los estadios Los peladitos Mira, por ejemplo ¿Veis la señora de azul? ¿Cuál? La que está adelante el pelado Ahí está Ahí está Mira, mira ¿Veis el hueón de barba? ¿Cuál, guatón? El que está adelante el pelado Ahí está el hueón de barba Espera ¿Veis la señora de celeste? ¿Cuál, guatón? La que está atrás del pelado Ahí está la señora de celeste ¿Veis este pantalón? ¿Cuál, guatón? El que está ahí en el lado del pelado Miquita, si voy a tomar fotos Sáqueme una al tiro Para que cuando no se pueda quedar dormida Piensa en mí Gracias Sáqueme a dormir al tiro Jajaja, justo sacó la foto Jajaja Ya Eh... ¿Qué? Ya, manchúzate, bueno O nos presentamos Nos presentamos en lo general Bueno, chiquillos Vamos a presentar Porque toda la gente nos conoce a nosotros Pero no Nos gusta presentarnos Por supuesto Para que la cosa sea ordenada, ¿cierto? Claro, también Ok Somos... Américos Espucios A esa hueá Sí Somos... Américos No No, chiquillos Somos los atletas Sí Es barato Vos soy barato Yo soy el buen hombre También se hemos conocido con nuestros nombres Como por ejemplo El chino El pato Y el guatón A este le falta el dedo El pelo Y este es hueón Ese soy yo, el último Gracias Y también se hemos conocido con nuestros nombres Verdadero Por ejemplo, yo soy Patricio Mejías El pato El que se tiñe el pelo con chupi Ese hueón El que recién habló se llama Espancalo Donoso el guatón El que toca la guitarra Porque le faltan los dedos pa'l piano Y cuando tengo que guitarra No hace dos Hace uno Dije La nota musical Dos revistas Y en vez de dos Uno Es muy simpático Es muy simpático Es que han visto las películas Aplausos wey Te aplausos de hueón Yo disfruto mucho mucho Vivo las películas también Bueno, el que recién habló Se llama Roberto Saldías Concha El chino ¿Cómo llamas tú? Roberto Saldías Concha Pero mi apellido Chucha hueón Me equivoqué En un centímetro Está tan soca Y vos venís en la playa guatón ¿Por qué? Andáis con el frotador puesto ¿Lo veis pero muy feita y está el pituto? ¿Aquí te ponía hueón? Porque te ponía hueón Ya hueón Estoy hablando con él Y te reís tú Es que tengo una abertura de carne ¿Qué tenís? Una abertura de carne Abertura de carne Esto es una abertura de carne hueón Y yo se la hice hueón Si concha ¿Sabes claro? Traíamos una rutina preparada Porque cuando trabajamos en los casinos Hay que comportarse con hueón Porque es gerente y droga ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! Te recomiendo ¿Todavía estáis a tiempo de irte hueón? Mañana vaya a salir Está en la cortada del diablo hueón ¡Que huelearon todas las noches! Y siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¡Siéntate hueón! ¿Ya? ¡Démosle artới tenemos! ¡Démosle color! Son las luces Son las luces ¡Les gustanow! No vamos a hacer rutina Vamos a hacer pura hueón Llegó el negro Fue el compadre de la canicería y le dice ¿Señor tiene nervio o no? Pero tengo una rabia con usted Fue el compadre de la canicería y le dice ¿Señor tiene nervio o no? ¿Señor tiene nervio o no? Entonces llevo los camisos Dicen que la boneta es buena para la ruta Bueno, ¿qué tal? Me dolió ¿Qué pasa con eso? Dame un besito ahí en la isla Vamos a hacer preguntas de ingenio Me encanta la pregunta de homogéneo Mira, ¿qué es lo que es esto? Adivina, ¿qué es lo que es esto? No sé Una araña con ataque ¿Qué es lo que es esto? Una araña coja ¿Qué es lo que es esto? No sé Entonces lo guardo ¿Qué es lo que es esto? No sé Entonces lo guardo ¡Ya! Ahora Cinco clavos por show Voy a terminar Con camisa rosada A ver, Chino De vuelta de ingenio Yo tengo una ¿Cómo puede meter dos hoyos en un hoyo? ¿Cómo? Un hoyo Muy bien, Chino Un hoyo, dos hoyos Buena la wea No la veis nunca más No se río nadie Con el labrado Es sana A ver vos, patón Déjate hablarme, patón ¿Cómo voy a meter siete hoyos en un hoyo? No sé Vete una flauta en la raja No sé No sé No sé No sé ¿Qué pasó? y empieza con la letra C tonto y ahora esta la C y la conche de tu madre clarito, parejito ni te lo vio no te pregunto ni una wea mas, me he tenido enfermo o tanta wea que hablais vos todos lo respondes mal es que nada me preguntais a mi como que no se acaba de responder te voy a decir te hago una pregunta tengo que tener la cara huerta que me pregunte a mi y que me miran a mi tengo pura gana de mandarte a donde? a la chucha te voy a mandar y yo no voy a ir si no se esta hablando con mi otra pregunta dime una palabra que empieza con la letra P calle en los postes a ver paton dime una palabra que empieza con la letra P no mejor no sale le cambio la letra se la cambio pero puta déjame terminar con la P yo se para donde hago si hago una con la P pero la dejo suave como eso? le voy a echar crema ahora mira suave con la P con la P si no 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 esta hueando el gerente esta hueada para que se llama marrueco y ahora esta la P ábrelo cambiamos el tema vamos a hablar de castellano no se bueno para suma castellano hombre castellano es otra cosa no es suma singular y plural ah ya tu sabes lo que es singular? no eso lo pasaron en primero básico pero yo llegaste a primero medio mamá déjate hablar tontera chino si pasaste por primero medio significa que para sabes lo que es singular y plural yo se y plural es uno uno y plural son uno y medio son dos chinos dos cualquier cosa una niña en una esta que salen a penar por la chucha ya yo hay dos ya, yo hay dos la radio no me caga, huele una cara, tampa el baño a cara pa mi cae una piccola en el baño